En Sálvame han desvelado uno de los mayores secretos mejor guardados de uno de sus colaboradores de hoy en el programa y ha sido, como no, Anabel Pantoja. El cajón de los secretos destierra el episodio más bochornoso de la vida de Anabel. Al principio, cuando se enteró que le tocó a ella esta vez abrir el cajón, le hizo gracia, pero menos le hizo cuando supo que era de ella y de su primo. En verano del 2007, Anabel y Kiko se encontraban de fiesta con unos amigos fuera de un bar. La noche transcurría con normalidad hasta que Kiko se da cuenta que está siendo grabado. Rápido pasa la acera y se enfrenta a los paparazzis, diciéndoles que le dejasen en paz y que no grabasen más. Anabel, que se dio cuenta que su primo estaba discutiendo con los cámaras, corrió donde él y descontrolada gritando en plena madrugada empezó a discutir con ellos, que le dejasen en paz, a ver si no podían ir a una discoteca tranquilos. La cosa no queda ahí. Anabel siempre ha dicho que no sabía nada de la vida mala de su primo. Las imágenes, según Salome, muestran lo contrario. El programa ha rescatado estos vídeos con intención de machacar la imagen de Anabel, en una de sus noches más desafortunadas. Ella no quiere hablar de su primo, porque él así lo ha pedido, pero sí que ha pedido perdón por encararse a la prensa por las formas y si pudiera haberles insultado, diciendo que no se acuerda de ese día, sobre si conocía los malos hábitos de su primo, ella lo ha negado. Dice que no está en ese mundo y que no se enteraba de las cosas. Suscríbete, da la me gusta, comparte y dime qué piensas de estas imágenes que han sacado de Anabel y de si crees que sabía lo de su primo o no. Acuérdate de activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.